¿Cómo ha sido tu experiencia con Presuntos Implicados? Pues ha habido de todo, ha habido de todo. O sea, yo tengo buena relación con Juan Luis y con Nacho, pero es muy complicado formar parte de un grupo, y más cuando vienes de ser solista y de decidir todo tú, sobre todo en los últimos trabajos que hice, porque como empecé tan joven y como te he dicho antes, me daban todo bastante masticado. Llegó un momento en el que tuve que darme pulitas encima de la mesa y decir, no quiero cantar estas canciones, no quiero este productor, no quiero porque yo ya tenía mi criterio, ya quería imponer yo mi criterio. Entonces entraría en un grupo de repente donde me volvía a pasar lo mismo, que ya estaba prácticamente todo hecho, porque el primer disco de Presuntos solo fue cantarlo, no hay ninguna participación mía más que la parte vocal, ¿sabes? Y luego, pues bueno, mis compañeros venían de, ya con su último disco con Sole como vocalista, ya venían de no tener el éxito habitual. Entonces era como querer revivir algo que estaba bastante muerto, Sara. Entonces ha sido mucho esfuerzo, ha sido muchos momentos de pasarlo mal, y entonces esa es la parte negativa, ¿vale? No conseguir nunca lo que queríamos, ni volver a posicionarnos también por el panorama musical que hay actual, porque no hay cabida para Presuntos implicados, es que no la hay, es lo que hemos estado viendo, ¿sabes? Y la parte positiva que hay mucha también, pues un aprendizaje a nivel musical impresionante, a nivel personal también, el haber estado en escenarios, por ejemplo, en México, que yo no lo conocía, y haber tenido mucho éxito allí, ¿sabes? Mucho más que el que tuvimos aquí, pero los cambios de vocalista, francamente, no gustan en este país, y no fue, el cambio de vocalista conmigo, no fue muy amable para mí, ¿sabes? Pero si tuviera que, a ver, es que no sé cómo expresarme muy bien, me ha aportado muchas cosas a nivel personal, pero profesionalmente quizás no me ha aportado tantas cosas. Sí, si recuerdas, ¿cómo fue representar a España? ¿Qué piensas? O sea, ¿cómo te sentías entonces? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Pues esto igual, con los años me he reconciliado con el Festival de Eurovisión, porque en su momento yo pensé que mi carrera se acababa, con ese último puesto, claro, porque yo tenía 19 años, dos discos en el mercado, es que todo como lo he relativizado tanto con la edad, ¿sabes? Entonces, yo estuve muchos años como, no enfadada, pero sí disgustada, ¿no? porque ese último puesto pensaba que me iba a perjudicar mucho en mi carrera, de hecho, estuve muchos años, bueno, muchos, cuatro o cinco años sin sacar material, que eso en la vida de un artista es mucho tiempo, pero después, hace un par de años, cuando se cumplieron 20 años de mi representación, me hicieron un homenaje en la Riviera, aquí en Madrid, y además también estuve con una asociación de Eurovisión, donde hay un artista invitado este año, en Sigüenza, y vi el respeto que me tenían, el respeto que le tenían a la canción, porque al final, lo que representa al país es la canción, no el cantante, y el aprecio que me tienen, y cómo el vestido, al que pensaban, al que culpaban de ese último puesto, con los años se ha convertido como en un icono, ¿sabes? Entonces, ahora veo que ha sido algo muy positivo, porque al final, esa experiencia no la tenemos la oportunidad, todo el mundo, de vivirla, siento como que he puesto mi grano de arena, en la historia de la música de este país, y al final eso es algo, que me va a acompañar siempre, y creo que es algo importante, por lo menos para mí es algo importante, con lo cual, hoy por hoy te digo, que es una experiencia completamente positiva, si quito la sensación que tenía, cuando volví a mi país, después de quedar en el último lugar, después como se fue algo como más, habitual, quedar en últimos puestos, pues no le daban tanta importancia, pero en el momento que fui yo, sí que le daban más importancia, pero hoy por hoy te digo, que es completamente positivo, y algo, un aprendizaje total, claro. ¿Tú crees que la música, te ha devuelto todo lo que has puesto, en ella? A ver, es que, ¿sabes qué pasa? Que a los 41 años, yo no veo las cosas como antes, Sara, yo siento que tenía que haber sido más trabajadora, empecé muy joven, porque empecé con 16 años, y no era consciente de lo que estaba haciendo, no era consciente, era como, además, era otra época, te daban todo muy hecho, ¿sabes? Y ahora, me doy cuenta de que tenía que haber trabajado más, fíjate lo que te digo, y no con esto te quiero decir que haya trabajado poco, he trabajado mucho, ¿no? Y he luchado muchísimo luchando a día de hoy, por esta profesión que me encanta, entonces, no sabría qué decirte, siento en el fondo que no, que no me ha devuelto todo lo que he dado, siento que me queda todavía mucho tiempo, para poder, para que me devuelva eso que tanto he puesto, y también siento que podría haber trabajado más, para conseguir eso que necesito, ¿no? o que me tendría que devolver según mi criterio. ¿Qué opinas de la música actual? Pues mira, pienso que hay de todo, pienso que se está un poco maltratando a lo que es el pop, o lo que antes era el pop, ¿no? Porque ahora pop lo determinan a todo, la música latina y todo esto, ¿no? Cuando siempre se ha llamado música latina, y ahora el reggaetón, el trap y todo eso es lo que determinan que es el pop, para mí eso no es el pop, entonces, siento como que está un poquito maltratado, maltratado este género que es el que canto yo, ¿no? Pero también siento que han aparecido como ahora, es más fácil, entre comillas, es decir, tú puedes grabarte tu disco en casa, y puedes colgarlo en internet, y pues hay muchos artistas, mucha gente por descubrir, como que salen a la luz muchos más artistas, ¿no? es mucho más difícil triunfar porque es un océano internet, entonces, la música actual, hay cosas que me gustan y cosas que no, o sea, la verdad, no, pero tampoco te puedo hablar muy negativamente, no me gustan muchas veces los textos, yo soy muy de textos, me gustan mucho los textos de las canciones, ¿vale? Entonces, no me identifico con la música actual en muchos aspectos, también supongo que también tiene que ver con la edad, obvio mis sobrinos con adolescentes se sienten más identificados, yo siento muchas veces que es perjudicial, esos los textos que contienen y como hacen apología de drogas, sexo, machismo, etc., entonces, bueno, hay cosas que sí, cosas que no, es como todo, también siento que la música indie, que a mí me gusta mucho, también, de repente ha tomado una importancia que no tenía hace años, por lo cual, hay cosas positivas y cosas negativas, lo que suena en la radio, en las radios habituales, no me mola, Sara, la verdad, no me identifico, me pongo radio más clasificadas, ¿sabes? ¿Y cuál es tu opinión de Operación Triunfo, La Voz, Got Talent? Mi criterio acerca de esto es que, a mí me gusta mucho que los artistas comiencen, pues como se ha hecho toda la vida, tú haces una maqueta, la presentas, gustas, te hacen un disco, tal, y ahora pues Operación Triunfo, La Voz y todas estas realities, o talent shows, ¿no? que se llaman, es una plataforma más para darte a conocer, pero creo que no, que no es la realidad de esta profesión. Porque también teniendo en cuenta que una persona que está en Operación Triunfo, tiene una promoción, Sara, que, que, imagínate, estás ahí todas las semanas en televisión, que tú salgas ya de un, de un talent show, con, con, seguramente un número uno pactado ya en la radio, que estés en la televisión todo el día, es una promoción, que, que un artista, una, o sea, que hemos empezado de una manera más natural, no tenemos, porque tenemos que luchar mucho para tener. No estoy en contra, pero tampoco es que estoy súper a favor, pero bueno, siempre, eh, bueno, hay gente muy buena, eh, de todas maneras hay gente muy buena en general, lo veo una plataforma más donde podré, poder mostrar, pero no te creas, yo que doy clases de canto ahora, hace muchos años, hace 11 años, ¿no? Hago coaching de voz y tal, tengo algún alumno que, pues que se presenta a los castings y tal, eh, y yo lo respeto, los preparo, tal, pero yo no, no le recomendaría quizás a mis alumnos empezar de esa manera, o sea, yo creo que tú me entiendes, ¿no? Que tú, tú al final, te vas cantando también toda la vida y sabes un poco cómo es esto, o sea, creo que, que no es la realidad de esta profesión. ¿Qué opinión tienes de las discográficas? Es que ya como, eh, casi están dejando de existir, porque antes sin una discográfica no podías hacer nada, y ahora no te hace falta una discográfica en realidad, porque ahora ya existen las, pues, las mayor, que las llaman, ¿no? Que son, pues, que hay dos o tres, que son tal, y es a colación de lo que decías antes, que por ejemplo, los talent shows ya tienen pactados contratos discográficos con esas compañías mayor, ¿no? Pero yo pienso que, igual es tirarme piedra sobre mis tejados, ¿sabes? Porque yo tengo una compañía discográfica ahora pequeñita, independiente y tal, pero pienso que muchas veces perjudican al artista más que le beneficia. Por lo menos es lo que he vivido yo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque nos tratan como productos. Al final es eso, de hecho te llaman producto, tú tienes un jefe de producto en tu compañía discográfica. Entonces, apartan bastante de lado las emociones del artista, la persona que hay detrás. Al final un cantante, tú lo sabes más que nadie, o sea, estamos muy expuestos, estamos cantando nuestras emociones, ¿no? Somos personas quizás con una sensibilidad superior a otras personas que no se dedican a la música, ¿no? Músicos en general hablo. Entonces, te tratan como si fueras un producto, y en realidad eres un producto, y tú lo sabes, pero a ti te gustaría que te trataran como la persona que eres, ¿entiendes? De ahí, por ejemplo, lo que te comentaba antes de lo del peso. Para ellos era imprescindible que yo tuviera una buena figura para vender discos, pero no contaban con el daño psicológico que eso podía estar causándome a mí, ¿sabes? Y luego, pues porque al final todo es un negocio. Entonces, mis experiencias con las compañías, no puedo decir que me han tratado fatal, pero tampoco me han tratado espectacular. He tenido mis momentos, ¿sabes? Pues si tenías éxito, te trataban mejor, y si no lo tenías, te trataban peor. ¿Qué cambiarías el mundo de la música? Yo volvería a la antigua usanza. Yo volvería a esos artistas que trabajamos, que desde que somos pequeños, ¿no? En una formación y en tocar en sitios, ¿no? Hasta que te curtes y hasta que tal. Y volverá lo de siempre a que alguien, llegarle a alguien, ese alguien te hace un disco, suenas en la radio, yo le daría más credibilidad, más verdad, más realidad, más verdad, ¿sabes? Como que expondría mucho más lo que es el artista en sí y no tanto como si fuera un producto básicamente para ganar dinero, porque es que lo siento que es mucho así ahora, ¿sabes? No obstante, yo del negocio de la música tendría que saber más, pero como siempre manejaba en mi carrera, pues no sé tanto como me gustaría saber. Entonces, por la parte que a mí me toca, te diría, pues eso, me gustaría que fuese todo más real, pues que hubiera, y que le diera más cabida, pues a esa música que había antes, ¿no? Que era como más emocional o más sentimental. Ahora siento que se ha perdido mucho eso, que se ha enfriado todo. Yo vengo haciendo, a ver, vengo haciendo singles, ¿vale? Discos, es que ahora lo del disco es como, solamente lo hacen como los que están en primera fila, ¿no? Esos artistas grandes, por llamarlo de alguna manera, pero en realidad ahora se trabaja mucho con singles. Yo tengo una maqueta, tengo una maqueta hecha, que he trabajado con un grupo que se llama La Musicalité, que ellos ahora producen, producen de toda la vida, pero tienen su propio estudio y su propia empresa, Musiteca, y entonces ellos me llamaron hace años ya, porque, bueno, pues yo hablé con una amiga y comentándole que quería hacer un trabajo en solitario, porque empezaba a tener ganas de expresarme a mi manera, porque Presuntos me gusta mucho, pero sí que me sentía, por ejemplo, más joven, porque yo entré con 26 años a Presuntos Implicados, y sentía como que quería expresarme a mi manera. Hicimos una maqueta, tengo un puñado de canciones bien bonitas, y entonces el primer single lo saqué hace dos años, y luego vino la pandemia, así que no pude seguir grabando, pero yo misma, o sea, no quería, porque siento que es perder una baza, porque al final no puedes promocionarte, no puedes moverte, no puedes hacer conciertos, entonces me parecía absurdo, pero bueno, saqué un single que se llama La Soledad, muy en el rollo que me mola, ¿sabes? Como pop, pero con mucha influencia indie, con mucha influencia british, que al final es lo que me gusta, y siempre con mis giros y mis cosas souleando, que también me mola mucho, ¿no? Y la maqueta está fenomenal, y la idea era grabar un disco, pero estoy yendo por singles. Ahora he sacado, porque me invitó un amigo que se llama Roel, a cantar un dúo con él, que se llama Olvidarte, que es un tema precioso, y tenemos videoclip y de todo en plena pandemia, y ahora estamos promocionándolo. Es el single que ha salido de su disco, que sale ahora el día 1 de marzo, y voy haciendo como cositas, porque siento que grabar algo mío ahora, voy a retomarlo en breve, porque ya parece que estamos un poco viendo la luz, y yo quiero seguir cantando, pero voy single a single, y haciendo lo que a mí me gusta, Sara, porque al final a mí lo que me apetece, puesto que ahora la música, es una pena lo que te voy a decir ahora, puesto que ahora la música es más mi hobby que mi profesión, aunque yo soy cantante de corazón, y yo siempre cantaré, porque si no, no sería yo, pero yo estoy muy centrada ahora en preparar a futuros artistas, y yo mi sueldo lo saco de ahí, cosa que me mantiene mucho más relajada, la verdad, y que me da el espacio suficiente y la calma suficiente para poder ir grabando lo que me apetece a mí, y sacarlo en el momento que tenga que sacarlo, la pena fue que fue sacar la soledad, venir la pandemia, ya ese verano fue perdido, ya no hice nada, porque nadie hicimos nada, ya sabes cómo siguen estando las cosas, yo cantaré siempre, pero ahora me lo tomo de una manera muy diferente, y hago lo que más me apetece, eso sí, ya es así que te digo, que hace muchos años que yo ya no canto lo que me pones, sino lo que quiero cantar yo. ¿Cuál es la diferencia entre el público español y el público de otros países para los que has tocado? Pues, a ver, siempre se dice que no eres nunca, esto en tu tierra, que no me sale ahora, el profeta en su tierra, que dicen y tal, pero yo no me he sentido así nunca, la verdad, que yo me he sentido muy a gusto con el público español, y todo bien, pero sí que es verdad que siento quizás que el público latinoamericano, que es donde más he viajado, a Latinoamérica, México, Colombia, pues, Venezuela, Panamá y tal, siento que son un poco más fieles, Sara, un poco más fieles, como que no dejan nunca de seguirte, cuando les gustas y se declaran seguidor tuyo, fan tuyo, como lo quieras llamar, lo son para siempre, siento un poco eso más, que en España somos un poquito más chaqueteros, entre comillas, vamos un poco a lo que va saliendo, a lo que va sonando, pero ellos son un poco más, fieles, y también siento que quizás son más calientes también, quizás esto va con la idiosincrasia de cada país, pero siento eso, pero yo amo al público español, el toquecí que se aporta siempre muy bien conmigo. Y para terminar, ¿te gustaría decir unas palabras a la gente que nos está viendo? Bueno, sobre todo que, dada la situación en la que estamos, que muchísimo ánimo a todos, que os cuidéis mucho, que yo he tenido COVID, y que lo he superado, o sea, como un catarro, que tampoco nos alarmemos tanto, y sobre todo que sigan creyendo en la música, Sara, que hay, que habemos artistas que tenemos mucho que decir, y que así me siento yo, y como estoy yo, estamos muchos otros artistas también, esperando el momento, y el momento llegará, que sigamos creyendo en la música, porque la vida sin música no valdría nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!